Se da la partida de la quinta del programa 1000 metros de la distancia Toma la punta Equal Infiel En el segundo lugar se ubica por dentro Wach En el tercer puesto Rococo En el cuarto lugar Buckingham En el quinto puesto por fuera se aprecia Dixie Danger Muy abierto el Adonis Ha recorrido los primeros 300 metros con Equal Infiel en la punta El Adonis pasa al segundo lugar Wach ha quedado en el tercer puesto En el cuarto lugar Dixie Danger Faltando exactamente 400 para la meta en la punta marcha Equal Infiel En el segundo lugar el Adonis en el tercer puesto Wach En el cuarto lugar Dixie Danger Faltando exactamente 250 para la meta Equal Infiel en la punta Segundo el Adonis Tercero Wach Último 100 Equal Infiel en la punta Tres cuerpos de ventaja En el segundo lugar el Adonis Llega a la meta El tercer puesto para Wach Cuarto Rococo Luego remata Dixie Danger Más atrás finaliza el Cherespet Gana la quinta carrera del programa el número 8 Equal Infiel Con Miguel Vilcarima